El aceite de oliva es bueno para la cara. Hola, mi nombre es Diana Cifuentes. Hoy traigo para ti un excelente video. El día de hoy voy a compartir contigo sobre el aceite de oliva, sus usos, beneficios y otra cantidad de información que estoy segura que te va a interesar. Esto es por si tú buscas cuidar la salud de tu rostro con esta magnífica sustancia. De ser así, te invito a que te quedes hasta el final del video y que conozcas más sobre este increíble aceite. El aceite de oliva se utiliza para cocinar y curar muchas enfermedades, ya que posee un alto contenido de oleuropenía. Este componente es un genial antioxidante que elimina los radicales libres, evitando el envejecimiento prematuro. También nos ayuda a protegernos de hongos e infecciones. Uso del aceite de oliva para tu rostro. Tú puedes hacer mascarillas, exfoliantes, curar heridas leves aplicando un poco de aceite en el rostro. También lo puedes agregar a tus comidas y sus efectos al consumirlos se verán reflejados en la salud de la piel de tu rostro. Mascarilla con aceite de oliva y miel. Se mezcla una cucharada de aceite de oliva con dos cucharadas de miel. Vas a mezclar hasta que se hayan integrado bien los dos ingredientes. Aplicas con una brocha o si quieres con un algodón por todo tu rostro. Si lo tienes reseco, deja toda la noche. Si no quieres, déjalo por al menos 5 minutos. Retiras con abundante agua tibia y secas bien con una toalla. Exfoliante de aceite de oliva. Primero, tapa una olla de agua hirviendo con una toalla. Luego de 10 minutos, colocas la toalla en tu rostro, pasando un minuto y que tu cara esté caliente. Unta una cucharada de aceite de oliva a lo largo de tu rostro. Toma azúcar y empieza a exfoliar suavemente tu rostro con movimientos circulares. Luego retira con agua tibia. Atención chicas, desmaquillate con aceite de oliva. Solo tienes que untar de aceite un algodón y pasarlo por todo tu rostro donde quieras retirar el maquillaje. Si quieres, puedes dejarlo actuar en tu cara o lo retiras con agua tibia y secas con una toalla. Además, es grandioso para reducir las arrugas en el área de los ojos. Ten en cuenta lo siguiente. Asegúrate de que no tengas ninguna alergia al aceite. Cuida que no lo pongas en heridas graves. Tampoco expongas tu cara al sol luego de aplicarlo. Estos tratamientos que te estoy compartiendo, acá tú los puedes usar dos veces por semana. Recomendaciones importantes para ti. También puedes tomar una cucharada de aceite de oliva en ayunas todos los días. Esto es para potenciar los efectos de este para el rostro. De igual manera, esto tendrá un efecto positivo sobre tu piel en general, cabello y uñas, gracias a sus grandes cantidades de vitamina E. Así que no dudes en usar el aceite de oliva para tu ritual de belleza. Y en esta oportunidad vamos a saludar a Teresa Rubio, Estefanía González, Merce González. Quiero decirles que en nombre del equipo de Dianas y Fuentes les damos las gracias por ver nuestros videos. ¿Tú qué me escuchas? Si aún no has dejado tu comentario o aún no te has suscrito en el canal, te invitamos a hacerlo, porque en el siguiente video te estaremos saludando. Si el plan A no funciona, recuerda que el abecedario tiene 26 letras más. Que tengas un excelente día. Hasta luego.